Buenos días, hoy vamos a hablar sobre los programas en Windows y cómo se distribuyen los componentes que forman parte del software dentro de lo que es el sistema operativo. Acá en este primer slide que les estoy mostrando, les estoy mostrando un esquema funcional de lo que es el sistema operativo. Básicamente, todo esto que ustedes están viendo acá forma parte de lo que es el sistema operativo desde el punto de vista funcional. El sistema operativo tiene diversos componentes de software, como por ejemplo, ustedes pueden ver lo que es el kernel del sistema operativo, que está formado por un conjunto de programas. Algunos de esos programas son de tipo ejecutable común, algunos son de tipo librería de enlace dinámico, distintos tipos de software. Y en general, muchos de esos programas cumplen o ponen a funcionar servicios que son los que van a dar las respuestas automáticas cuando sucede algún tipo de evento que genera una respuesta por parte del sistema operativo. Dentro de lo que es el sistema operativo también tenemos la API, que es una interfase que permite la comunicación entre los programas que están en el alto nivel con el kernel del sistema operativo, interponiéndose entre ellos y facilitando la comunicación entre el núcleo del kernel con los programas y evitando sobre todo los errores y la manipulación incorrecta de parámetros y funcionamientos del kernel. Y por otra parte, vemos que el sistema operativo también está formado por una capa de componentes de bajo nivel, que son los drivers, que son los que están destinados, que acá los vemos, ¿no es cierto?, representados en distintos tipos de drivers que están interponiéndose y que están facilitando la comunicación del kernel del sistema operativo con el hardware. Porque en definitiva el sistema operativo lo que hace es permitir la comunicación entre el alto nivel y el hardware, de tal manera que hay toda una estructura, una infraestructura de software que está destinada a eso. Teniendo en cuenta este tipo de organización, vayamos un poquito más abajo, pasemos al siguiente slide y veamos cómo está constituida la API de Windows. Acá la API de Windows, ¿no es cierto?, que es la interfase para programación de aplicaciones, es una interfaz que está colocada cerca del alto nivel para que los programas que están trabajando en esta zona puedan enviar mensajes que son interceptados por la API y traducidos de tal manera que puedan ser enviados de manera correcta y sin errores al kernel del sistema operativo. Por el otro lado, también la API recibe la respuesta de los requerimientos del software que vienen del kernel y toma los mensajes y la información necesaria para remitírselas a los programas. Es decir, que funciona como un intermediario típico, como una interfaz típica que facilita la comunicación entre dos componentes, con la excepción o con el destacado de que lo que va a permitir es la comunicación de los programas del usuario con el sistema operativo. Teniendo en cuenta esto, sigamos con el próximo slide, en general nosotros vamos a ver que el software del usuario trabaja en un determinado nivel, ¿no es cierto?, en un nivel superior. Teniendo en cuenta que en esta zona nosotros vamos a tener al usuario que es el destinatario final, ¿no es cierto?, de todas las aplicaciones y de todos los mensajes y que es el que en definitiva está intentando trabajar con el hardware enviando comandos a través de todas estas capas de software de esta máquina compleja. Bueno, tenemos en cuenta que este software del usuario también puede trabajar en la capa de software en distintos niveles. Hay software de más alto nivel y software de más bajo nivel. En general, por eso ustedes, estos globitos que son de tipo violeta, están representando la funcionalidad de los programas y los distintos componentes de software que forman parte del software del usuario. Siempre desde un punto de vista diferencial hay que recordar que existen estas capas. La capa de software del usuario es la más superficial, la de más alto nivel. Después tenemos la API y finalmente tenemos el kernel de Windows que está trabajando todo de manera conjunta para establecer comunicaciones. En realidad, todo esto son interfaces de distintos niveles que están destinados a enviar y recibir información. Ahora, estas interfaces que nosotros tenemos, en el caso de los programas del usuario, como les decía, tenemos programas del usuario que trabajan como si fueran programas que son de más alto nivel. Como por ejemplo, los programas principales que ustedes pueden visualizar acá, representados por estos globitos de tipo verde, que vendrían a ser los archivos de tipo .exe, los ejecutables. Pero los ejecutables también se acompañan de archivos que contienen funcionalidades que pueden estar empaquetadas en un formato también ejecutable, pero diferente. Hay ejecutables de tipo .exe, que son los ejecutables principales que están destinados a generar el arranque de una aplicación y permitir que el usuario ponga a funcionar todo el software. Y ejecutables secundarios como las DLL, que son repositorios de funcionalidades que están guardadas dentro del sistema y que le permiten a los programas llamarlas en el momento que las requieran. En general, los programadores van tomando decisiones y normalmente crean junto con el ejecutable principal un conjunto de archivos auxiliares que van a empaquetar funcionalidades que son llamadas en ciertos momentos por el ejecutable principal y cuando se requiere, cuando se necesita alguna funcionalidad que está justamente allí empaquetada. Acá vemos, por ejemplo, dos programas que tienen sus propias DLL. Uno trabaja con dos DLL conjuntas, en general se trabajan con bastantes más DLL y otro que usa DLL de una manera muy sencilla, trabajando con una sola. En general, estos programas también trabajan con librerías que forman parte de la API de Windows de manera conjunta, de tal manera que en general así nosotros tenemos un esquema mucho más avanzado de cómo un ejecutable está trabajando. Y ustedes lo pueden ver en este esquema de trabajo que les estoy armando. Como pueden ver, por ejemplo, acá tenemos programas que no solamente van a trabajar el módulo principal y el DLL compilado del programador, sino que también se usan librerías que forman parte del sistema operativo y que muchas veces están formando parte de la API. Y como pueden ver, los programas principales y los programas secundarios, las librerías, también pueden llamar a la API, de tal manera que esa API se usa de manera muy amplia por todo el software que nosotros tenemos distribuido dentro de lo que es el sistema. Por otra parte, existen DLL, las DLL no son exclusivas para que puedan ser usadas por un programa principal solamente. Se pueden empaquetar de manera segura para que sea así, pero en general las DLL están hechas para que también puedan ser compartidas por varios aplicativos, de tal manera que ustedes pueden tener varios programas principales que estén trabajando con una DLL. Muchas veces, esas librerías que son compartidas por varios aplicativos se pueden colocar o dentro de las carpetas de los programas principales o se pueden poner en carpetas accesorias que hay dentro del sistema operativo que están destinadas justamente a colocar el software que va a ser compartido por varios aplicativos al mismo tiempo. Bueno, sigamos con el avance. Teniendo en cuenta toda esta organización que el sistema operativo provee para todos los aplicativos y la estructura de carpetas, tenemos que tener en claro que el sistema operativo trabaja con una estructura en general bastante rígida cuando nosotros la trabajamos por defecto. Pero esta estructura puede ser modificada en el momento en que nosotros hacemos la instalación del sistema operativo, de tal manera que en general nosotros nos vamos a encontrar con este tipo de estructura. Por un lado, vamos a tener la partición principal o la unidad de almacenamiento que contiene el sistema operativo y que es el encargado de poder trabajar con ese sistema operativo. Y en general, de ese root de unidad principal, nosotros vamos a tener algunas carpetas adicionales que son la carpeta archivo de programa para poder contener aplicativos, la carpeta Windows que va a contener el sistema operativo y una gran cantidad de carpetas dentro de Windows que forman parte de estructuras que están prearmadas para contener distintos componentes que forman parte del sistema. Y algunas de ellas son muy importantes como la System o la System32 que también son conocidas por muchos usuarios. Esta es la estructura general con la que nosotros nos vamos a encontrar en una carpeta de carpetas cuando tenemos un sistema en donde se ha instalado Windows. Pero como les decía, el usuario al instalar el sistema operativo puede modificar esta estructura, puede poner el sistema operativo en otra carpeta que no sea Windows o puede usar una carpeta de instalación de programas que no sea archivos de programa. Básicamente, todos los componentes de software, en general, casi todos los usuarios, yo le diría que cuando vamos a trabajar desde el punto de vista técnico, mantienen ese tipo de estructura de carpetas. Pero también es importante para el técnico recordar que existen algunas carpetas especiales, como por ejemplo la carpeta Program Data, que acá se la estoy dibujando, que en general es una carpeta que está también en el root de la partición principal o de la partición que contiene el sistema operativo que arranca. Y existen carpetas especiales, como carpetas que van a tener componentes especiales del software, que también se instalan dentro del archivo de programa y que se instalan de manera separada al software principal. En general, todo esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta porque los componentes de software se van a ir distribuyendo por distintos lados del disco. Es poco probable que ustedes encuentren aplicativos en donde se instalan solamente en una carpeta. O sea, prácticamente está restringido solamente a aplicativos de tipo portables. Bueno, sigamos con un poquito más adelante para ir explayándonos un poquito más en la estructura interna del sistema operativo. Bueno, acá tienen más o menos cómo es una estructura típica de un programa que se instala dentro del sistema operativo. Como ustedes pueden ver, en general el software se va a instalar en una carpeta específica dentro de archivos de programa. Y dentro de esa carpeta específica ustedes van a tener el programa principal, los ejecutables y generalmente también van a tener los archivos de configuración incluidos ahí adentro. Pero, ¿qué ocurre? Por distintos motivos, a veces técnicos, a veces de seguridad, a veces por motivos estratégicos. El programador puede requerir que otros elementos de software no se instalen en la carpeta archivo de programa y que se instalen en carpetas que son usadas por el sistema operativo. Como por ejemplo, como les mencionaba antes, la carpeta System o la carpeta System32. Por eso es importante que ustedes siempre recuerden que no todo el software se va a instalar dentro de esa carpeta que está destinada para el aplicativo en archivo de programa, sino que también pueden tener algunos elementos distribuidos en otras partes. Generalmente en algunas de estas carpetas que yo les estoy mencionando. System, System32, ProgramData o algunas carpetas también incorporadas dentro de archivos de programa. Vamos al próximo slide, que ya este es el final. Bueno, como ustedes pueden ver, acá también pueden haber algunos componentes de software. Si bien nuestros aplicativos se pueden distribuir de esta manera típica, como yo les decía, programa principal y algunas DLL de tipo ejecutable también, y archivos de configuración en archivo de programa, también se pueden distribuir en carpetas internas del sistema operativo. Recuerde usted como técnico que no solamente puede ser la System, la System32, pueden ser otras carpetas. Es decir, que esto en general depende mucho de la voluntad y de la necesidad que tenga el programador para poder desarrollar su aplicativo. Pero también recuerde que existen algunos componentes de software especiales. Usted habrá mencionado, por ejemplo, o habrá escuchado el NetFramework, que reciben algunos nombres especiales, como por ejemplo el de Runtime o el de Framework. Bueno, estos componentes de software son algunos componentes que son requeridos por el software y que se necesitan para que pueda trabajar de manera correcta. Por eso yo se los he incorporado acá en el programa. Usted va a tener, normalmente, aplicativos, va a tener un núcleo principal, que acá se lo estoy dibujando con un triangulito. Un aplicativo o un conjunto de archivos principales, que en general los va a encontrar siempre instalados en una carpeta de archivo de programa, pero pueden haber componentes del software que sean requeridos, que ya estén formando parte del sistema operativo, o que el mismo programa vaya instalándolo junto con elementos del sistema operativo en System o System32. Y adicionalmente, siempre tiene que recordar que estos software también pueden requerir de algunos componentes especiales, como por ejemplo los Runtime o los Framework, para poder trabajar de manera correcta dentro del sistema. Bueno, como broche final, siempre recuerde que los programas ejecutables existen bajo distintos formatos. Está el formato principal, que es el formato de tipo EXE, pero también están las DLL, que son librerías de enlace dinámico, que son también ejecutables. Lo que sucede es que no están preparadas las DLL para ser ejecutables principales, que pongan a funcionar el aplicativo, sino que, en general, se reserva para los archivos de tipo .exe, esa funcionalidad específica. Bueno, espero que les haya servido esta pequeña charla.